pero ya tiene una ventaja pero muy bien stroke que le llega por detrás a a per y lo deja lo deja tocadísimo sin embargo qué buena baja hace strokes en este en contra de quiero yo qué nombre es tan chistoso y pues bueno va a cruzar con su lancer y muy bien está dando apoyo a strokes porque están rodeando muy bien a este este un jugador que tienen ahí en la parte de granadas muy bien lo hace y yo creo que ya con esto ganan la segunda parte pero torque se le avienta muy bien intenta hacer unas rectas bastante inefectivas perdón no le da usa hace gala de su mala puntería y todavía se le atora el arma pero bueno tiene mareado a este chico porque no le alcanza a dar no le pega ni una ya le pegaron entre dos ahora sí muy bien quiero yo se acaba de llevar a mushroom y pues valbuncea bastante bien y se quiere llevar a otro no le da que bien lo hace se lo llevó muy bien además de que se movió estupendamente bien pero ya lo tocan con el sniper lo dejan tocadísimo y damon se está apretando intentando hacer algo pero muy bien lo hace damon porque no deja lucir a este chico y ya se pone esto 4 a 1 4 a 1 vamos a ver quién queda del equipo queda este chico de osito osito y así es que van a tener que apurarse con esa drop shot yo lo que haría dica rápidamente me pondría en segundo carro ahí donde está atrincherado este chico haría el haría como si fuera yo a hacer el empuje y brincaría yo hacia atrás porque recordemos que ese drop shot se tiene que dirigir no entonces este uy cuidado ahí ya casi me le vuelan la cabeza y hay dos drop shot y yo no sé qué tan conveniente sea de súdica no bueno pues hay bastante bastante bien los drop shot pero oye de dónde salió esa granada mele bien este chico de bohu pero ni puta idea de dónde vino la granada pero le da la ronda a los chicos de fg mele qué cosa este chico de spark se atontó muchísimo porque era una un headshot bastante y si y pues bueno ahorita se dedica a cazar a pacman está cazando a pacman vamos a hacer si le da le da un toque a pacman ya me lo tiraron a pacman vamos a ver si le puede dar con ese sniper que tiene que mover un poquito que bien lo hace es para él se lleva a esto también a este sniper vamos a que bien lo hace este chico de rehus mata también a este chico de que de sparse me parece que tenían que bien lo hace otra vez voy a matar a bobos y ahora más queda ese pero se lo quieren muy buen muy buen arco y muy buen sniper de hombres elegantes y ya se pone 2 a 0 dica aprovechaba bastante bastante bien ahí tiene una humo que bien lo hace bien también ahí conté los estáis permeando con todo el 11 11 11 y es que en este mapa de impacto es importantísimo sin hogar a dudas está ahí pero es bastante bastante importante por lo pronto va a intentar cruzar cuidado porque son ya como hubo ahí vemos otra baja y pues bueno vamos a ver a ver si se anima porque bien lo son contra pacman no es sólo le gana pacman y queda tocadísimo strong ahora va rápidamente ese chico de daemon a intentar presionar de strong empieza a cargar el arco uy se lo podía o se lo pegó se lo pegó pensé que no se había pegado de qué buen arco coste en la ventaja numérica y con eso tú puedes tienes que aprovecharte pero muy salieron correteando muy bien este chico pisan las lancerías empiezan los cruzamientos empiezan los problemas ya derribar a sus compañeros se arriesga identificar levantarlo y pues bueno no para nada no no le sirve porque se lo termina llevada y muy bien ese chico plaudes y pues le vamos 11 es un duelo pero de lancer y se lo toman muy en serio por lo pronto fer frederick ya tomó a de y ser flaude ya tomó a quiero yo y este chico de bled se está cruzando muy bien sin embargo se da cuenta que todos sus amigos ya están ya están caídos que bien lo hace se lleva hoy le llegaban por atrás pero trató de correr con una recta hace otra recta a la izquierda y a la derecha y le sale bastante bien se va con su amigo flaules porque está tocadísimo estás viendo lo mismo que yo vele este chico está fallando unas facilísimas unas que son muy muy fácil las cual no deberías de fallar mele de falla esa por favor y no falla eh lo toreaste y dijo aquí está no esa tan facilísima dica era un doble en pantalla ese y le llegan 12 vamos a ver qué puede hacer qué bien lo hace se defiende muy bien falló uno facilísimo le rodó a sus pies y mira lo hace estupendamente que bien muy bien este chico de bled y bueno corrige dica corrige y saca una muy buena jugada este chico de hombres elegante spark va a cuidar muy bien ese arco vamos a ver si lo puede hacer se avienta mal pero qué bien logra ganar tiene también el horno en sus manos vamos a ver lo hace qué buen por parte y mira lo que va a hacer ahorita uy que no alcanzó a quemar a este chico alcanzó a quemar a frederick y ya tiene un triplete que bien lo está haciendo este chico de spark mi cocol como buen viejito quieres que te dé tu lechita no 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 en pies es de pinche y goloso los hombres elegantes califican en primer lugar con seis puntos los chicos de uns en segundo lugar con seis puntos también pero con diferencia menor de menos dos mientras que hombres elegantes tienen una diferencia de más seis los chicos de fg también tienen seis puntos pero con diferencia de menos uno así es que se quedan se quedan por poco estos chicos así es que ni modo gente like y favoritos pero vean lo que vamos a ver el día de mañana no se me vayan porque todavía les voy a enseñar cómo vamos a vivir los playoff el día de mañana la verdad este grupo estuvo bien flojo hay que decirlo flojísimo creo que fue el más flojo de todos los grupos porque en todos tuvimos equipos bastante buenos este nos quedaron a deber un poquito el nivel pero bueno mira vamos a tener al campeón de la liga gears lounge primera temporada enfrentarse a los mancos de haven a de cierto mac ya no dije nada a rgk enfrentarse a blaze que rgk jugó de maravilla recuerden que en los playoff los cgo son los primeros lugares los que no han perdido han quedado en primer lugar rgk viene con todo ante blaze prodius viene también muy bien contra los chicos de straven's squad los chicos de mooc que también vienen de ganarlo contra los chicos de king ths que viene jugando un poquito mal pero están aquí pasaron y pues eso es lo que cuenta contra los chicos de fe advanced gaming contra uns que está a ser una violada épica por parte de advanced gaming los chicos de lot enfrentándose a te sedica y los chicos de hombres elegantes enfrentándose nada más ni nada menos que a explosive este va a estar buenísimo porque los chicos de explosive pasaron bastante bien aunque en segundo lugar dica pero pero pasaron bien así es que los playoff el día de mañana van a estar impresionantes no se lo pueden perder por nada del mundo recuerden eso a través de twitch tv en punto de las ocho de la noche así es que dica vámonos like y favoritos adiós bye bye